Una flor que me da Que no se seca y que su aroma convence Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el sol Los tordos rienden su canto diciendo darse un quemón Le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto recanto hidalgo, que tiene cosas bonitas Música Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral La mujer es Tulancingo, lo mismo que en Simapán Hay unas coloraditas que hasta calenturaban Le he cantado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!